Es una gran alegría para mí como presidente de la república, como comandante en jefe y como hombre de este pueblo, poder entregarles a ustedes su acceso producto de sus méritos militares. Nuestra Fuerza Armada Nacional Boliviana cada vez más admirada por nuestro pueblo. Nuestro pueblo los ama porque ustedes le dan al pueblo patria, paz, seguridad, servicio, amor. Confío plenamente en la unión cívico-militar. Es también un ejemplo para los ejércitos y las fuerzas militares de América Latina porque es una Fuerza Armada casada con el ideal de nuestros libertadores porque fue nuestro comandante supremo el que soñó con una Fuerza Armada totalmente soberana, independiente, con alta capacidad profesional. Y le digo, comandante Chávez, misión cumplida. Aquí está tu Fuerza Armada Nacional Boliviana, unida, disciplinada, cohesionada, revolucionaria. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Boliviana!